Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver una linda historia de la Palabra de Dios. Para esto les invito a prestar mucha atención. ¡Vamos a verlo! Necesito hablar, siempre me escucharás. Eres mi amigo. Su Alteza, traje el precio que puso por Mical. Aquí están los anillos de cien soldados filisteos. Alteza, son anillos de los filisteos. ¿Ahora me da su bendición para casarme con Mical? ¡Hay que matarlo! ¡Está tratando de tomar mi reino! ¿Qué están esperando? ¡Mátenlo! ¡Corre David! ¡Corre! ¡No lo dejen ir! Por favor, padre, David goza del favor de Dios. ¿Vas a oponerte a nuestro señor? ¡Avner! ¡Vete a él! Hay muchos soldados en la puerta. ¿Cómo podré escapar? El hombre que tiene amigo, ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 18-24 David, príncipe Jonathan. Adiós, David. Adiós, David. David escapó sano y salvo. ¡Jonathan! ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué ha hecho David? Esto no puede estar pasando. ¡Ahí está David! ¡Vaya tras él! ¡Golotán! ¡Oh, padre! ¡Dios, te ha olvidado! ¿El rey Saúl murió? Esta es su corona. El ejército israelí fue aniquilado. El príncipe Jonathan murió. ¿Jonathan? ¿Jonathan? ¡Jonathan! ¡Tu belleza, oh Israel, fue muerta en estos lugares! ¿Cómo es que cayeron los grandes? ¡Oh, hijas de Israel, lloren por Saúl y por mi hermano Jonathan!